Sea una noche muy especial, para una chica muy especial. Recuerda, es por tu viejo amigo Cangrejo. ¡Oh, hola, Don Cangrejo! ¿Está conversando con mi muñeco doble? Se ve muy real, ¿verdad? Esta parte la hice... ¡Esa no tiene importancia! ¡Llevarás a Perlita al baile! ¡De veras que bien! Despreocúpese, Don Cangrejo. Soy un experto en esto. ¡Oh, Gary! Soy un fracaso en esto. Ni siquiera encontré pareja para mi baile de graduación. No, ese fue Patricio que trajo a su madre. Además, ¿cómo me voy a comparar yo con el exnovio de Perlita? Aquel alto, bronceado y guapo. ¿Qué sucede contigo, Gary? ¡Hey, Gary! Esta revista me ha dado una idea. ¡Alto! ¡Alto! ¡Franciado! Y guapo. Muy bien, Gary. Espero que Perdita vea esto. Hola, Bob. ¿Qué te parece, Perdita? Quedó bastante decente. Bien, al menos nadie te reconocerá. Oye, esponja cuadrada. Quiero salir de ese baile con mi estatus social intacto. Quiero ir al baile, que me tomen mi foto. Y quiero bailar, quiero beber poncha con mis amigas. No vayas a hacer lo que siempre haces. Perdita, subamos a la limusina. ¿Una limusina? ¿Por qué no la dijiste antes? ¡Ahora las limusinas! ¡Cártalo bien, chiquilla! No quiero que...